Mira, en el psiquiátrico no va a poder hacer nada. Lo único que va a poder hacer es comer y dormir, porque no van a dopar todo el tiempo. Y para lo único que no van a despertar es para que coma, para que miren un poco en techo y después lo vuelvan a dopar. Eso es peor que estar en la cárcel. Así que, pobre Pío, no va a poder estar ni con su lugar, no va a poder recibir visitas ni nada. Así que, él se la buscó. Yo no quería hacer esto, la verdad. Yo quería cortar por los sanos, pero él no entiende. Entonces, no me queda otra que defenderme y cortar. Por un lado que no quería, pero bueno. Entonces, lo que pasa es que a mí me dieron, mi abogado me dijo, tenés dos opciones, o seguir en juicio, o sea, ir a juicio, o hacer la probation. Y yo le dije la probation claramente. Yo sé a los 18 años sin ningún problema legal. Yo no tengo problemas legales, no me meto con nadie, no agobardo con nadie. Yo soy una piba re tranquila, al menos que me busques. ¿Entendés? O sea, esta piba, la hermana, me pegó y no me quería dar mis cosas, mis cosas personales, que era mi celular y todo eso. Entonces, claramente, me iba a defender, porque ella me pegó primero y no me iba a dejar. Entonces, nada, todavía sigue abierto ese caso, porque, ¿qué te iba a decir? Un día antes de que se cumple la cuarentena, que teníamos que estar todos encerrados, me llega un mensaje de mi abogado diciendo que nos vamos a tener que dejar para otro día, porque claramente, al ser pandemia, no podía ir. Entonces, mandaron a un reemplazo mío para ver qué podían hacer. Igual yo ya acepté la probation y todo, pero ya yo tengo que estar al tanto. Le voy a romper el culo, porque, como te digo, no soy una piba que se mete en bardos. Trato de estar lo más alejada posible. Entonces yo le voy a romper el culo, a ella y a todos los enfermitos de su familia, y voy a hacer la probation, voy a hacer la probation, y van a ver que yo no soy una piba con problema ni nada, y encima por la familia que vengo, ¿entendés? Así que no, van a ver que falpe lo que me haya hecho una denuncia. Encima dice que tiene un video de un edificio que yo le fui a robar. ¿Y dónde está el video? Estuvo todo un año para mostrar el video, y no se lo dieron. Entonces, ¿qué? Obviamente es mentira. Al saber que tengo una familia totalmente diferente que ellos, obviamente me van a querer arruinar, me van a querer sacar plata, es obvio. Entonces yo le voy a romper el culo, porque voy a hacer la probation, y voy a estar sin nada, ¿entendés? Como llegan los 18 años. Mi abogado me dijo, bueno, sos una piba con problema, vos llegaste re bien los 18, así que, pero lo que me caga es que si alguien me hace una denuncia de nuevo, yo no tengo, digamos, una decisión. Tipo, directamente me mandan a juicio, y yo no tengo ganas, ¿entendés? Tengo mi futuro, tengo mis cosas, y eso, ¿entendés? Yo no puedo dejar que alguien haga eso. Pero bueno, nada. Lamentablemente me voy a tener que cuidar 8 años a repedo, porque no soy ni una bardera. Y nada, lo único que busco es que me respete como yo respeto, es lo único. Pero bueno, nada, como ya te digo, yo voy a hacer la probation, le voy a hacer el orto, bien abierto lo voy a dejar, y nada, y espero que este pibe no me joda más. Igual, por más que me joda o no, yo la denuncia se la voy a hacer igual, ¿me entendés? O sea, esto viene ya hace dos años. Yo hace dos años estoy haciendo la mía, estoy conociendo gente nueva, me voy a otros lugares, y estoy por mi barrio. Pero yo me entero de otra gente, que son gente conocida en mi barrio, a mí todo el mundo me conoce acá, y me viene y me tira la data de, mirá, vivimos a la octava, o que esto, o que el otro, estuvo haciendo esto, lo otro, y a mí eso me da por la pelota, porque que vos vengas a mi barrio, es como invadir mi privacidad, ¿entendés? O sea, yo no voy a tu barrio, ni te jodo, no, nada. Todo bien, bro. Y nada, así que eso. Lamentablemente ese pibe va a terminar mal, porque no tiene ni futuro ni nada, así que el trabajo en blanco, ¡Uy! No me va a hacer.